Fermín, dirigente político. ¿Cómo te lo metes acerca de este incidente que sufrió, mientras no estaba en su casa, sufrieron para unos empleados que se contaban allí? He venido a esta delegación policial a referirle a las autoridades y a denunciar un hecho que considero a todas luces irregular y grave. El día de ayer, miércoles 1 de junio, a eso de las 10 y 15, 10 y 20 de la mañana, tres hombres armados irrumpieron violentamente en mi casa en contra de la voluntad de la persona que les abrió la puerta ya que ellos indagaban si en esa casa vivía Claudio Fermín. Y de alguna manera lograron que una señora que nos ayuda cuidando a mi suegra, que es una persona de muy avanzada edad y con graves problemas de salud, esta señora, esta muchacha que nos ayuda a cuidarla, abrió la puerta y simplemente la violentaron, la empujaron, entraron los hombres armados a mi casa preguntando si yo me encontraba en ese momento allí. Registraron pues todas las habitaciones, los ambientes, los baños, abrieron clóset y no se llevaron ni un lápiz y al observar que yo no estaba allí, pues se marcharon. Fue una operación que duró entre unos 17 y 19 minutos. Pero este acto de violencia, este acto de terror, este acto a todas luces irregulares y quienes hemos pasado por actos de violencia, no podemos dejarlo escapar. Tiene que ser denunciado ante el país, tiene que ser del conocimiento de nuestros compatriotas como quisiera yo estar declarando sobre otro asunto. Pero me convertiría en un involuntario cómplice si mantengo silencio sobre este hecho tan triste, tan grave, que la familia venezolana esté sometida a terroristas, a maleantes, a malandros y que no se respete pues ningún tipo de tranquilidad personal. Yo quiero agregar...